Duke Ellington nació a finales del siglo XIX en Washington, en la capital norteamericana. Fue un pianista, arreglista, compositor, músico y líder de su propia big band, de su banda de jazz en Norteamérica. Se inició desde muy pequeño, desde los 7 años, tocando ragtime, que era lo de moda en esa época. Recibió numerosos premios, Grammys, Pulitzer, Doctor Honoris Causa de Universidades, por sus más de mil composiciones, muchas de ellas que figuran entre los estándar de jazz, lo que significa música de probada popularidad y gusto entre la gente. Duke Ellington, su verdadero nombre, es Edward Kennedy Ellington. Escuchemos ahora algunas de sus composiciones más famosas. Estamos escuchando Inesentimental Mood, de Duke Ellington. Estamos escuchando Inesentimental Mood, de Duke Ellington. Inesentimental Mood, de Duke Ellington. Estamos escuchando Inesentimental Mood, de Duke Ellington. Inesentimental Mood, de Duke Ellington. Estamos escuchando Inesentimental Mood, de Duke Ellington. Estamos escuchando Inesentimental Mood, de Duke Ellington. Hemos escuchando Inesentimental Mood, de Duke Ellington. Hemos escuchado Inesentimental Mood, del pianista y compositor norteamericano Duke Ellington. Hemos escuchado Inesentimental Mood. Hemos escuchado Inesentimental Mood. Hemos escuchado Inesentimental Mood. Hemos escuchado Inesentimental Mood.